Todos los tipos de dólares existen en la Argentina. Con la nueva versión del dólar agro en marcha, el Ministerio de Economía busca aumentar las reservas en dólares del Banco Central. Se habla de que podrían ingresar cerca de 9,000 millones de dólares en los próximos meses entre las liquidaciones de la soja y otros productos agrícolas. Pero más allá de los resultados que puede llegar a obtener, no hay que perder de vista que se trata de un nuevo desdoblamiento del tipo de cambio. En Argentina existen más de 10 tipos de cambio de dólar, según el uso que se le dé. Dólar oficial, regulado por el Banco Central, es el tipo de cambio que se toma como base para todas las operaciones que tengan relación con la cotización del billete estadounidense. Existen dos variantes, el minorista y el mayorista. Dólar mayorista, el Banco Central usa este tipo de cambio para operaciones entre bancos, empresas y el comercio exterior. Dólar ahorro, es el que pueden comprar aquellas personas que quieren ahorrar en moneda extranjera. Su valor es el oficial más un 30% del denominado impuesto país y un 45% a cuenta de ganancias. Hay un límite de compra de 200 dólares americanos por mes. Dólar Netflix, es el que se usa para pagar los servicios de plataformas de videos y música, como la que le da nombre, HB Grande o Spotify, entre otras. En su cálculo incluye un 8% de impuesto país, un 21% de IVA y el 45% a cuenta de ganancias. Dólar Blue, también se lo conoce como paralelo o ilegal. Es el mercado al que tienen que acceder las personas que no están habilitadas a comprar el dólar ahorro o que necesitan más del límite permitido. Dólar MEP, un valor especial para operar en el mercado de capitales, donde se puede comprar un bono en pesos y, luego de venderlo, conseguir billetes verdes. Dólar CCL, conocido como contado con liqui, es la herramienta que tienen las empresas extranjeras e inversionistas para poder sacar las ganancias de la Argentina. Dólar Tecno, es un tipo de cambio especial para las empresas que otorgan servicios relacionados al software, la biotecnología, la industria audiovisual y la Internet. Con el crecimiento de las exportaciones de este sector, el Ministerio de Economía ideó este régimen especial. Dólar Qatar, es una versión de lujo del dólar ahorro pensada para los turistas. Se lo denominó así antes de que miles de argentinos viajen al Mundial de Fútbol y aplica a todos aquellos que gasten más de 300 dólares por mes con la tarjeta. Dólar Coldplay o Cultural, es la opción que tienen las productoras que realizan eventos con artistas internacionales. Este tipo de cambio tiene un valor de 200 dólares pesos por dólar. Dólar Cripto, este es un dólar digital que permite ahorrar en moneda estadounidense a través de las criptomonedas. Las más populares son las USDT y la USDC. Dólar Malbec, se trata de un tipo de cambio preferencial para la industria vitivinícola. Dólar Malbec, se trata de un tipo de cambio preferencial para la industria vitivinícola.